Hola amigos bienvenidos a un vídeo más a mi cocina llegó el momento y vamos a preparar estas deliciosas uvas que han roto récord en tiktok muy fácil de preparar y con pocos ingredientes solo vamos a necesitar uvas de preferencia que sean uvas verdes sin semillas chamoy, tajín y la gelatina de su preferencia por aquí tengo de limón y también tengo de fresa vamos a ver cuáles cogemos para preparar estas riquísimas uvas vamos a agregar primero chamoy la cantidad que usted prefiera vamos a encontrar la consistencia deseada vean nada más que delicioso vamos a mezclar un poco para impregnar todas las uvas vamos a agregar la gelatina escogí la de fresa mezclamos y también voy a agregar tajín bastante tajín mezclamos de nuevo para que se imprena el tajín vean así se ven ahora las voy a llevar por un mínimo de seis horas al congelador dejé por seis horas las uvas en el congelador y este es el resultado vean nada más que delicia vamos a probar una están bien congeladas con su chamoy su tajín les va a encantar de verdad que si es un boom estas uvas en tiktok se las recomiendo vamos a probarlas están deliciosas saben a pica fresa es un snack muy delicioso que les va a encantar a sus hijos y a toda la familia espero les haya gustado y lo realicen y no duden en suscribirse y picarle a la campanita para que youtube les puede avisar cuando yo suba otro vídeo gracias gracias